¡Suscríbete al canal! Podemos controlar la espada bien, como podéis ver. No sé si me sale el ataque circular, pero bueno, supongo que tendré que estar así. No, le he dado sin querer al mapa. Es porque tengo donde el joystick. Es difícil hacer el ataque circular, ¿eh? Voy a tener que mirar cómo se hace bien. A ver si hago así. No, y así. Bueno, da igual. Los problemas cuando vengan. Me encanta. Bueno, ya está. Ya haremos el ataque circular, si no me lo pondré en un botón y ya está. Y ya está. Me habéis dicho que lo voy a tener que usar. Pero bueno, de vez en cuando lo usaré. O lo intentaré usar. ¡No! No me quiero caer. Vale, pues tenemos que ir a rescatar a nuestro pelícaro de plomaje rojo una vez. Pobrecillo. Así que vamos a dejarnos de gilipolleces, ¿vale? Y vamos a lo que tenemos que ir. Me acabo de suicidar. Como podéis comprobar, soy tonto, ¿vale? De nada. Vale, me acabo de morir. ¿Y qué me van a decir? A ver si andamos con más cuidado. No siempre va a haber un caballero cerca para salvarte el pellejo. Yo qué sé, tío. Si corro y salto una valla cuando nunca ha saltado vallas el juego este, ¿sabes? Pues yo qué quieres que la haga. Porque esta valla no se salta, ¿ves? Ah, pues sí. Ah, pues sí se salta. Sí, sí se salta. Bueno. Parece que tú siempre vas a estar ahí, de momento. Me parto. Ay, mierda. Yo lo que quiero es girar la cámara. Ahí estamos. A ver, vamos a por nuestro bicho. ¿Dónde era? Pues ahí están las cascadas, así que es por ahí. Ahí está. A ver, vamos. Hola. ¿Esto lo puedo romper? Sí. ¿Y habrá cosas ocultas? No parece que haya rupias. Yo quiero rupias. A ver, a ver, aquí, 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 aquí. Tienen que haber rupias. Vamos, mejor lo queráis. ¿En serio? ¿Tengo que acercarme más? Hostia, eh, pues. Y hay rupias. Vale. Solo vale una rupia. Vale. La pedaz que coges una rupia te la enseñan y te dicen cuánto vale. Eso está bien. Vale. No me das nada. Uy. 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 ¿Puedo cortar estos palos? Sí. Ajá. De las flores me puede salir corazones y algo más. No. A este le falta un ojo, es lo que nos dijeron el otro día. Y ya. Y ya. 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 Es difícil, eh. Joder. Ya. Ya. Oli. Oli. Vengo a buscarte. Ua. Ya. Ua. Ya. Ua. Ua. Uy. 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 El cartel también. Acá, el cúculo. Bueno, mazo, puedes romper los carteles. Gruta de cascada. A ver. Cuidadín, eh. Porque ahora puede haber bichos ya. De hecho, ahí. He visto. Ajá. No me... ¿Hola? Uy, uy. Estos son más importantes que la otra. A ver de que la apoyen. Las rupías azules son cinco rupías de toda la vida. Uy. 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 Este juego Link no es zurdo. Siempre ha sido zurdo en todos los juegos Link. Pero parece que en este no... Como en este tiene que ser de la Wii U. O sea, de la Wii, perdón. Pues ya te tienen que cuadrar los movimientos que haga los... Pero seguramente que si te pongas en zurdo te cambias la espada de... Vamos. Vamos, seguro. Creo que es más fácil hacer así y ya está. No, tal vez que quieras. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya, ve! ¡No se mueve! ¿Dónde estás? No hay nadie. Los mate. ¡Ay, mis rupías, tío! ¡Hay un cofre ahí! ¿Lo estoy viendo? ¿Quiere ese cofre? Bien, podemos salir por aquí. Perfecto. ¡Soy el mortal! Ahí me puede pegar. ¡Soy un dios! ¿Qué le he visto? Y quiero matarle. Antes de que me la lie. ¡Ah! ¡Zeringa! ¡Zeringa! ¡Ay, mierda! ¡No! ¡No! A ver, un momento. Vamos a coger esto. Es mejor. ¡Ay, ay, ay! Vale. Tenemos que hacer eso para liberarnos. Joder, ¿no? El cabrón ese. Lo mejor es atacar así, ¿eh? Con el coso este así. Puesto. Vale. Por aquí parece que vamos a poder subir, ¿verdad? Sí. Toma ya. Corazón es para mí. Dame corazón. ¿Dónde está? Ahí. Hola. ¡Holi! Una rupia roja. Son 20 rupias. Perfecto. Conocemos ya todos los... Las rupias, ¿no? Si no, he fallado la memoria. ¿Hacía dónde tengo que ir? Me he perdido un poco. ¿Sos conscientes, no? De que me he perdido. ¡Holi! A ver, parece que tenemos que correr por aquí. ¡Uy! ¿Tengo dos mapas de la zona? O sea, perdón. Mapa de la zona, he dicho. A ver, un momento. Me he jugado ahí, ¿eh? Ahí, eh. Dame la. Vale, ya no hay más. Parecía que había más. ¡Anda, mira! ¿Me puedo agachar? ¡Uy, uy, uy! Ven aquí, rupia. Rupia. Ven, vale. Mira. Pues esto es... Esto es un secreto. ¡Anda! No, no, no. Ah, pues no. Solo es un pasadito. No he comunicado con nada. Vamos a volver a hacer. Porque no me ha quedado el todo claro. No. Ok, ok. Bueno, pues había unas cuantas rupias. Supongo que el límite será 999 rupias como en todos. A no ser que tengamos monederos y todo eso. Vamos a guardar la partida. Porque soy muy dado a joder las partidas. Guardar. ¡Bien! Bueno, como he dicho, vamos a hacer capítulos larguitos. Porque me habéis dicho que el juego es largo. Así que vamos a hacer capítulos bastante largos. A ojo, porque nunca sabré cuánto tiempo llevo jugando. Pero capítulos largos. Estaba segura de que te encontraría aquí, Link. Me dijeron que te habías ido hacia la ruta de la cascada. Así que estaba tratando de localizarla desde arriba. Bueno, dime. ¿Has encontrado a tu perícaro? Ya veo. Espera, si no me equivoco, justo ahí detrás hay un sitio al que Malton suele ir mucho con sus amigotes. Joder, ¿no se os ha ocurrido mirar ahí desde el principio? Vamos a echar un vistazo. Hemos oído algo raro, ¿no? ¿Quién? ¿Quién me llama? Ay, lo siento. Venga, vamos para allá. ¿What? Vamos, sí. Tenemos que dar como... Vale. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Por ahí? Ok. Vale, vale, vale. ¡Mira, ahí está! ¡Es tu perícaro, Link! ¿No puedo romperlo? Así, vale. A las cuerdas. ¡Qué bien está hecho! Mola ver que se ha ajustado las cuerdas a lo que tengas que dar. A ver. Ahí. A ver. A ver, un poquito más lejos. Ahí. Perfecto. ¡Pelícaro! A la puta, ¿sabes aquí? A la puta, ¿sabes aquí? Qué bonita la canción, ¿no? Es... Date prisa, Link. Móntate y vamos volando hasta la sede del Torneo Celeste. Perfecto. Link, ¿esa voz de antes... ¿Tú también la has oído? Yo sí la estoy oyendo, a menos. Últimamente me ocurre a menudo. Oigo una voz que me llama. Es una sensación extrañísima. Nosotros en sueños, ¿no? Link, ¿alguna vez te has preguntado si habrá algo debajo... ...de ese mar de nubes? Todo el mundo dice que no hay nada. Solo una inmensidad vacía y yerna. Pero yo creo que se equivocan. Los viejos manuscritos de mi padre hablan de un lugar mucho más vasto... ...que Altarea. Las tierras inferiores. O sea, nunca han bajado al mundo inferior, mola. Pero nadie ha llegado a verlas. Como los pelícaros no pueden atravesar el mar de nubes... Bueno, ¿sabes una cosa? Algún día me gustaría saber lo que hay ahí abajo. No digas estas cosas. Bueno, da igual. No es el mejor momento para hablar de esto. Venga, vamos. Vamos, tu pequeñín te está esperando, Link. Lánzate al vacío y pulsa esto. Vale. Estoy dándole ya, eh. Pues acaso no... Ahí está. Lo sirve. Y viene súper rápido. ¡Yuhuu! Tutorial de vuelo, ¿no? Efectivamente. Vale, ya sea. Subimos. Me preocupa con el estado de tu película. Deberíamos comprobar si está... Si no se ha hecho nada. ¿Tú crees que está en condiciones de volar? Parece que sí, ¿no? Hay que... Durante vuelo puedes ir dirigiendo a tu película o inclinando el mando hacia la izquierda o a la derecha. Cuando puedas ir más deprisa agitar... ¡Eh! ¡Eh! A ver, cuando quieras ir más deprisa agitar el mando de arriba a abajo para coger altura. Ok. Enquilado hacia abajo para acelerar. O sea, así. A ver si lo conseguimos. Así. Ok. Entendido. Básicamente se trata de coger altura y luego lanzarse en picado. Ok. ¿Cómo va tu película? Igual de bien que es costumbre. Pues bueno. Cuando vayas montado en pelícaro puedes consultar los controles de vuelo. Siempre que quieras solo pulsando 2. Además recuerda que con A puedes acelerar. Y también atacar con B. O sea, no. A ver. Recuerda que con A puedes acelerar y también atacar. Y con B frenar. Ok. Pues. Ana, mira. Guay. O sea, que son como dashes que tiene el pajarito. Eso está bien. Ahí se regeneran. Perfecto. Vale. Ya me toqué. Clint, la verdad es que estaba un poco preocupada por tu pelícaro. Pero veo que vuela perfectamente. Bueno, mi padre y los demás se están esperando. Démonos prisa. Vale. Lo que se me da mal es bajar. Ya os lo digo. Pero bueno. ¿Quieres guardar tu proceso? Evidentemente quiero guardarlo. Se han guardado todos los cambios. Perfecto. Tu pelícaro es un animal fuera de serie. Con lo. Con lo mal que me ha sentado. O sea, con lo mal que ha debido pasarlo el pobrecito. Y míralo. Como si nada. Te veo luego. Voy a darle la buena noticia a mi padre. Debe que ir. ¿Me lo puedes decir? ¡Hombre! ¡Gilipollas! ¡Eh, Link! Parece que al final has encontrado a tu. A tu pollo. ¿No? ¡Qué bien! Pues que sepas que por tu culpa vamos a. Eh. Llevamos aquí plantados como coles. Toda la mañana. Se me han quedado las piernas dormidas. De tanto esperar. Pero claro. Como siempre. Al niñito tenía que darle un trato especial. ¿Qué? Es estomagante. Y encima tienes la desfachatez de venir hasta aquí. De la manita de Zelda. Pues sí. Y más que. Y me voy a. Si me dejaran. La daría un beso delante tuya. Me la tiraba delante tuya. Si me dejaran. Solo para joderte. Es que no sabes ir sola a ningún sitio. Te pierdes por el camino como si. Por el camino. Si no te acompañara alguna chica. Sí. Que eres feo, hijo. Que tú eres feo. Es que no soy el mejor amigo del Zelda. Somos amiguitas desde niños. Hacemos una pareja perfecta. ¿No te cansas de. Restragarse algo por la cara? Pues si eres tú el que. Todos los días. A todas horas. Qué plasta es el tío esto. Pues anda. Que. Está él para hablar. Si todo el día. Que si Zelda va a acabar en sus brazos. Que si van a estar siempre juntos. Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj El paracaídas de manos de la diosa O sea, de Zelda Lo ha cosido a mano ella misma No pienso dejar que ese tesoro caiga en tus sucias pezuñas Pues lo voy a tenerlo, así que Tiene que ser mío Ah, y ese paracaídas de Zelda lleva como un chal sobre los hombros, ¿qué? Seguro que tiene un aroma delicioso Y además, quien gane el torneo podrá acompañarla de la ceremonia ante la diosa Jujujujú, los dos juntitos, sin nadie que nos moleste Ya me imagino, Zelda y yo a solas, con toda el Tarya a nuestros pies Gilipolleces Detrás de ti, detrás ¿Se puede saber de qué cargareáis, Zelda, no? Con que a solas tú y yo, ¿eh? Sin que nadie nos moleste, ¿no? El gesto, bueno, verás Pues nada, un campeón Me he creado un montón porque finales he encontrado a tu pájaro Suerte en el torneo, que ganes mejor, ¿eh? Bueno, Zelda, hasta luego Pilla muy bien en la siguiente para disfrutar de mi victoria Te voy a ganar solo por joderle a ese hombre Jefe, espera Que ya vamos Que gane el mejor Vaya cara más dura que tiene Link, no dejes que las payasadas de esos tres te distraigan Hoy tienes que ir a por todas, ¿vale? Yo confío en ti Tienes que ganar, ¿prometido? Vamos a hacerla rabiar El tránsito este va a comenzar Que vengan aquí los alumnos Todos los alumnos participantes Te amo, Link, mucha suerte Los tres colores de Zelda de toda la vida El valor, la fuerza y la sabiduría Verde, rojo y azul Son clásicos también Sin más esperamos Nos vamos a dar comienzo a una nueva edición del torneo celeste Pero ha faltado para... Pero, ¿cómo? Pero ha faltado... Poco, vale Poco ha faltado Estaba leyendo pero y no Poco ha faltado para que Link se quedara afuera Pero al final ha llegado felizmente a tiempo Muy bien, empecemos por explicar las reglas que regirán la competición En primer lugar procederemos a soltar este pelícaro con una estatuilla sujeta al cuerpo A mi señal todos los participantes correrán con A desde la línea de salida Y saltarán al cielo para subirse a sus monturas Cuando os lancéis al vacío que no se os olvide silbar para llamar al pelícaro Lo único que tenéis que expulsar es abajo Tío, esto rompe el cuarto muro mucho Nada más Que llegue el primero hasta el pelícaro de la estatuilla Se la arrebatará con A Y se la arrebate con A Vale, o sea que tenemos que darle en vestirla Como veis son unas reglas de lo más sencillas ¿Está todo claro? Sí Muy bien El vencedor del torneo pasará al curso siguiente Y además recibirá un premio con reconocimiento a su victoria Hará entrega de dicho premio a la elegida para este papel La diosa En la ceremonia de hoy Pero este año Por ser la veinticinco Veinticinco a... No sé cómo se dice Edición La entrega de la palma de la mano de la propia efigie De la diosa Además Por espeso deseo de la elegida El premio es un artículo hecho a mano por ella Como bien sabéis La elegida es Zelda La encantadora Zelda Ha llegado el momento de recoger los frutos de todo un año de esfuerzo y estudio en la academia Demostrad lo que habéis aprendido Y que ante todo Haya deportividad Nada de arrojarse cosas Entendido, Malton Hoy en todos a sus puestos Vale, Malton va a empezar antes que yo Ya solo porque sí Porque lo veo Joder, qué difícil es esto Que me estoy alzando demasiado A ver Tío, estoy muy arriba A ver si bajamos así un poco Le veo Le veo Joder, qué difícil es esto Es muy, muy difícil No le puedo fijar o algo No No te aventas No volver a dar a la Z Es molando Porque te enfoca para abajo el cabrón Del juego Qué difícil es, eh Pero bueno, tío A ver, que me va a costar todo Toda una vida esto Por lo que me parece A ver Baja ya pájaro de mierda Te estoy dando que bajes Pero los controles funcionan Como le apetece un poco A ver, baja Hasta que consigo que baje solo Si, freno Tío, baja Por favor Bájalo de mierda Que bajes Pues nada No quiero bajar ahora ¿Qué se va a hacer? Le estoy dando que baje Desde hace tres años, tío Te lo juro Le estoy dando que baje Y ahora parecía que bajaba Vale, ya No subas, tío Baja Pues nada Esperaré a que se pare Te lo juro que no baja, eh Está yendo para arriba Le estoy dando para abajo A ver Nada, tío Como hace Hace como Como intentos Pero no Pues nada, no consigo bajar, tío Estoy siempre arriba Igual todo Igual todo Oh, que coñazo Voy a frenar todo lo que pueda A ver si voy bajando ¿Puedo bajar? ¿O algo? No, tío Sigue yendo para arriba O en el puto bajo de los cojones A ver ¿Por qué subes? Es que le estoy dando para abajo Os lo prometo Vale Parece que ya le ha pillado Lo que quiero hacer Ya está Qué puta, ¿no? O sea, que te voy a tener que llegar Un montón de veces Me están tirando cosas Como podéis ver, eh Putos tramposos de mierda ¡Vamos, puta! Has conseguido la estatuilla Es la prueba de la victoria del torneo celeste Menuda alegría se va a llevar celda Lo conseguí Incluso lanzándome pelotas ¡Hala, qué loca estás, eh! ¡Estoy bien, estoy bien! Enhorabuena por la victoria, Link Bueno, llegó la hora de la ceremonia Vamos allá hasta el efigie de la diosa Vamos Lo hemos conseguido Sí Es raro Me tengo a acostumbrar A ir en pajaraco de estos Porque es complicado Es complicado Bastante más Entrédame la estatuilla Que acabas de ganar en el torneo He de ofrecerla En el altar de la diosa En el altar En el altar Ya nos va a tocar el arpa Guay Lo bueno de la copyright de Nintendo Es que te deja ponerlo Solo que ellos se llevan el dinero Y ya está Yo no gano dinero Así que no se llevan nada Pero si yo me he ganado el dinero Ellos se llevan parte de ese dinero Por estar subiendo contenido Entonces me da igual el copyright Es maravilloso ¿A que sí? Oh diosa que nos guías y proteges desde tiempo inmemorial Te pido tu bendición para orar en tu nombre en esta ceremonia Joven que te alzas con la victoria En el festival alado de los cielos Recibe los parabienes de la diosa Como manda la antigua tradición Que tu pájaro hermano goce siempre de cielos propicios La diosa te ofrece su manto protector inmaculado Niveo y etéreo como las nubes Extiende tus manos y tómalo Y luego De repente Has conseguido el paracaídas Con él se puede aterrizar de forma segura Aunque llegas de una gran altura Perfecto y maravilloso Y además huele Huele de maravillas Tampoco te emociones tanto hombre Que estamos en una ceremonia sagrada Antiguamente el paracaídas Era la prenda Con la que la diosa Agasa Hava A sus elegidos Este en concreto No es que sea muy divino Porque yo misma Lo he cosido a mano Esta mañana Joder Solo has tardado la mañana Hacer esto Me hace mucha ilusión Que sea para ti Cuídalo bien ¿Vale? Lo cuidaré Gracias por cumplir nuestra promesa Link Bueno y para Dar por terminada la ceremonia ¿Sabes lo que nos toca Hacer? ¿Ahora? ¿De verdad? Qué mal rollo Ni idea Más o menos Vamos a decirle este Jijiji Estás Muy Agudo esta mañana ¿Eh? Vamos a follar Es la hora de lanzarse al vacío ¿Ves la plataforma de piedra Con forma circular Sufente al esfige dorada? El broche final de la ceremonia Consiste en aterrizar limpiamente Justo en el centro del círculo Lanzarte al vacío Cuando estés listo para tocar el suelo Pulsa B Para abrir paracaídas Los auténticos valientes Apuntan en el último momento Antes de abrirlo Eso es aterrizar Eso es aterrizar con elegancia Bueno ¿Estás preparado? Sí Qué magnífica es Vale No he aterrizado en el centro Vale Ya no lo has conseguido Recuerda que En pleno ascenso Puedes dirigir tu caída Vale Pero solo con Tengo que mantenerlo pulsado Parece ser ¿No? El botón B No solo abrirlo Ah vale Me puedes colgar Vamos allá Uy Toma por culo Uy He abierto el mapa Si quieres Joder Joder tío Pero vale No tengo que coger carrilla A ver si no me voy a tomar por culo Vale Súper complicado Aterrizar Justo en el sitio Además cuando no puedes ir Ni hacia adelante Ni hacia atrás O sea Que es lo jodido Que es lo jodido de verdad Porque no En serio En serio que no puedo ir Hacia adelante y hacia atrás O no lo parece En serio que no parece Que puedo hacerlo No entiendo No entiendo Ni puta idea De nada De esto Es que no me puedo En el círculo grande Pues te imagínate Encima en el centro ¿Sabes? Recuerda que puedes correr Para coger impulso Y lanzarte en picado No olvides Pues saber Ya lo sé Si hasta ahí he llegado Pero Es como que es imposible ¿Sabes? Es que es muy imposible esto ¿Eh? Que hay encima De una piedra ¿No vale eso más? Moviendo el mando Pero ¿Cuál de los dos? Pero es muy absurdo esto ¿Eh? Tío O sea No se me da nada bien Esta mierda Tampoco tendrá que ser Muy difícil ¿Eh? Vale O sea Es que me envía Al revés La mierda esta Me meto la hostia del siglo No No lo he conseguido Ni lo voy a conseguir Tío Esto es horrible Es imposible Te lo juro Me está costando La vida A ver Ponte bien No Pero te me centras Vale Vale Ahora Ni siquiera He sacado El paracaídas Me parece correcto Que sí Que te calles De nada Puta Si ya me lo sé De memoria Esto Tío Os lo juro Que es mucho más difícil De lo que parece Con mando O sea Con el mando La Wii Supongo que será súper fácil ¿No? Pero Hacerlo con un joystick Pues no es tan complicado No es tan fácil Como para Tío Que no Que saltes Me cago en Dios Salta Un hombre Vale Tío Es que Me va para el otro lado O sea Le digo que vaya para atrás Y me envía para adelante ¿Sabes? ¿Qué hago yo ahí? No puedo hacer nada Ni lo voy a conseguir Me parece absurdísimo esto Ya os lo digo Tío Que va para adelante Ahí No 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 va para adelante No 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 había conseguido Tío Pero es que se mueve Una borrada A ver Sí Porque tienes un vicio Muy raro A empujar a la gente En este juego Zelda No sé cómo va a decirlo Ya Sí Esto está en el centro ya No me lo pongáis más difícil Por favor Gracias Voy a haber sido más centrado Sí Pero da igual Qué maravilla El salto Es el mejor link Bueno Solo me ha costado 28 intentos ¿Sabes? 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 No, no puede ver Algo más kawaii Oye Link Como has ganado el torneo ¿Te lo tengo que comer? No hombre No Y además es pronto Y hace un sol esplendido Y corre la brisa Tan deliciosa Me preguntabas Si te gustaría Dar un paseo Por el cielo conmigo No No me apetece un cagao Porque no me gusta Montarme en el pájaro este Bueno Pues cinemática Si es cinemática Vale Te dejo Link Oye Link Nunca olvidaré Lo que has hecho hoy En el torneo Has volado Como nadie Sí Como nadie de mal Y encima Hemos celebrado Hacer una vida juntas No me lo he pasado en grande Mira el culete De Link Ha sido un día Maravilloso Maravilloso ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto Link? ¿Qué te pasa ahora? Quiero guardar la partida Que esto ya es un Capítulo largo ¿Eh? Verás yo Quiero pene ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Qué es eso? Un tornado Bien A ver Te quedas sin tu mamada Mil Una putada Lo sé Pero Qué malo que hay ¿Qué está pasando? Lo que hacen las mujeres Para no comerla Madre mía Link Socorro O sea Broma Os vais a tomar en serio Todo esto que digo Por amor de Dios Vale Pues Hemos caído En el tornado Pobrecito Y Zelda también Madre mía Madre mía ¿El sueño? Sueño Hostia Qué mal rollo ¿No? Estoy esperando ¿A qué? Ha llegado la hora De despertar Un grandioso Destino Aguarda Uno Uno Que Solo Todo el elegido Puede afrontar ¿Maldita? Link ¿Nos restos? ¿Qué? Ah Tengo que volver a repetir todo el juego ¿Te imaginas? Por fin Tengo que volver a repetir ¿Qué? 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 Te miré a lo peor. Estabas inconsciente cuando tu pelicaro te trajo de vuelta. ¿What? Ah, vale. O sea que... Eres un tipo con suerte y tu pelicaro también. A fin de cuentas habéis logrado salir ilesos. De lo cual me alegro mucho. ¿Y Zelda? Link. ¿Qué le has sucedido a Zelda? Estabas con ella. ¿Es así? Mi hija. ¿Qué ha sido de ella? ¿No ha vuelto? Me la tenía que comer. A ver, se lo está explicando todo. Parece que Link sí que habla en este juego. Me cago en Dios. Pero nunca lo iremos a hablar. ¡Pero mi tarde y el alegro! No parece haberse tratado de una simple tormenta. Voy a buscarla. No nos presentemos, muchachos. Ahora de los descansaron. Estás débil. Puta mierda. Si tengo seis corazones y normalmente empiezo con tres, que voy a estar débil. Pero sí, me gustaría hacerte una pregunta, Link. ¿Notaste algo extraño en la forma que tuvo Zelda de comportarse hoy? Sí, oía voces. Está un poco loca tu hija también, ¿eh? Así. Ya veo, el Zelda te había hablado de las tierras inferiores. Y tú has tenido sufrido esta noche tras otra de Sobretiso Destino. Aquí, bla, 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 bla. Probablemente no sea nada, pero todo lo que me trae a la mente un mal presagio que ronda desde hace tiempo. En fin, no olvidalo. Seguro que Zelda está sana y salva mientras esté con su pelicar o nada malo puede ocurrirle. Bueno, eso es muy relativo, ¿sabes? Aunque no podemos salir a buscarla en plena noche. ¡Uy, que no! ¡Uy, que no! ¡Uy, que no! Vamos, por la noche, con un par de huevos, hombre. Tranquilo, Link. Zelda sigue viva. No me cabe duda. Está sana y salva. Tiene que estarlo. Y auto-compadécete. Es que cejas más grandes tiene el cabrón, ¿eh? Le dan la vuelta entera a la cabeza. Eh, oímos algo. ¡Harl, Harl, 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 Harl. Oímos cánticos. Academia de no sé qué. ¿Podemos guardar la partida? No, ¿verdad? ¿Para qué voy a poder guardar yo la partida cuando me apeteciera? Vamos a buscar un punto de guarda y lo dejamos, ¿eh? Que llevamos ya 40 minutos largos. Fácil. Fácil, fácil. ¡Eh, mira! La tipa. Esto ya no es un sueño. Vale, tenemos que seguirla. ¡Qué raro! ¿Seguir una cosa que vuela? ¿Azul? ¿Queda mal mazo, mal rollo? ¿Por qué no? A ver, gilipollas. Déjame en paz, ¿eh? ¿Por qué no se está quieta, tío? No puedo decir, sígueme o algo así. No. Tienes que moverte hacia atrás mirándome. Vale, vamos a guardar la partida aquí. Así que nada, gente, tía. Espero que os haya volado muchísimo este capitulín. Darle like, favoritos y suscribiros a mi canal, que son 4kris. Y además, me haces feliz. Y para cualquier sugerencia, me dejad esos comentarios o en el Twitter. Que juegos que tienen, como siempre. Y nos vemos mañana más y mejor. Chaito. Adiós.